A nuestros televidentes del Willy de Colombia, bienvenidos a Seacopio Informativo. Estos son nuestros titulares. Hay inversión para proteger zonas de reserva natural, pero no la capacidad suficiente para impedir la degradación acelerada como la del macizo colombiano. ¿Realmente el nuevo Plan Nacional de Desarrollo apunta a mejorar la prestación del servicio de salud y reducir la crisis por la que atraviesa? La gran pregunta de los colombianos. Este año el Wila cuenta con cerca de un billón de pesos para inversión social, que supera en más del 60% a la del año 2010. Es impresionante el desequilibrio que en materia de inversión social registran regiones como el Wila frente a zonas como Antioquia o la costa norte colombiana. Hasta el momento no existe en Colombia un estudio serio y responsable sobre el macizo colombiano que permita encauzar esfuerzos hacia su defensa y recuperación. El gobierno nacional reconoce red de parques naturales en el macizo colombiano y la estructura de una red nacional de áreas protegidas que lo involucran, pero que no ha sido fácil desarrollar políticas de protección que, estando escritas, ponerlas y llevarlas a la práctica a estas alturas de la historia nacional. En esa reserva, como en otras del país, las inversiones han sido elevadas, pero no lo suficientes para la recuperación y más aún para evitar el acelerado deterioro como se palpa en el macizo colombiano. Se han hecho inversiones importantes de recursos orientados desde las corporaciones que están en el macizo colombiano y se ha ido generando paulatinamente un proceso de mejora en esas inversiones que, si bien no va al ritmo del deterioro, va por lo menos en el proceso de contención, que para nosotros es fundamental. Una de las esperanzas de protección son los planes de ordenamiento de cuencas que impulsa el Ministerio del Ambiente a través de las corporaciones regionales. Que una vez construidos determinan un ordenamiento del territorio, unas maneras de ordenar el territorio, pero también requieren de un plan de inversiones que hoy todavía no cuenta con los suficientes recursos para generar el impacto que la comunidad necesita. A las enterores estrategias deben agregarse los derechos que tienen las comunidades indígenas asentadas sobre las zonas de influencia de las reservas, como el macizo colombiano. Un conocimiento amplio de los derechos de las comunidades indígenas que están asentadas en este territorio y allí entonces se constituyen en conjunto con el sistema de áreas protegidas, nacional y regional, en otro vínculo fundamental al interior de las cuencas. Caso del río Páez es un ejemplo importante de tener en cuenta. Para la conservación del macizo, el Poder Central perfecciona un COMPES que develará en el transcurso de los próximos días. El gobierno también ha centrado un esfuerzo grandísimo en poder estructurar un COMPES, una política de estructuración económica y social para poder hacer inversiones de manera integral en el contexto del macizo colombiano. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo registra importantes aspectos que apuntan a reducir la violación al derecho de la salud que tienen los colombianos y al cierre de posibilidades para la utilización de los recursos con fines lucrativos particulares como acontece en la actualidad. La atención de la salud de los colombianos registra gran expectativa en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo que aprobó el Congreso de la República para el cuatrienio, en razón al propósito del articulado que hace referencia al cierre de las posibilidades sobre desviación de recursos como aconteció con Salucop. Se aprobó el artículo para permitir que no hayan más Salucops en Colombia, más EPS que violenten el derecho de los pacientes. En el documento se frena la existencia de EPS que no garantice la buena prestación del servicio a la población o se dedique al lucro más que al servicio. Hay unas facultades que hoy tenemos para proteger el ahorro en Colombia, lo vamos a tener para defender la salud. Entonces, ¿hoy en qué estamos? Estamos en la posibilidad en casos de EPS que violentan el derecho del paciente y que están intervenidas hoy por hoy tienen solo dos opciones, o volverse a los dueños o liquidarlas, ambas inaceptables. Lo que estamos permitiendo es poder reestructurarlas para poder garantizar la prestación del servicio. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo se aprobó en el Congreso de la República, pero el desequilibrio de la inversión social para las regiones se mantiene así el Poder Central diga lo contrario o se afane en señalar los montos asignados para áreas como la surcolombiana o departamentos como el Huila. El Huila disfruta con cerca de un billón de pesos para atender programas sociales de gran impacto en el 2015 dentro de la asignación presupuestal de inversiones, es decir, el 60% más comparativamente con la del 2010, de acuerdo con los datos del Ministro de Hacienda. Hay 991 mil millones de pesos, eso es casi un billón de pesos, un billón de pesos, es decir, un millón de millones. Es el presupuesto de inversión regionalizado para el departamento del Huila este año. ¿Ustedes quieren saber cuál fue la cifra? El ministro señaló algunas para programas que atiende a la población como el de la primera infancia. ¿En qué se están invirtiendo ese cerca de millón de pesos este año en el departamento del Huila? Solamente para que ustedes tengan los elementos más importantes, de mayor impacto y que ustedes vean las magnitudes. Atención integral a la primera infancia, programas como el de cero a siempre, 90 mil millones. Familias en acción, 90 mil millones, más familias con el beneficio de familias en acción. Atención humanitaria a las víctimas del conflicto, 36 mil millones. La unificación del régimen subsidiado con el contributivo dispone de buena asignación presupuestal. El proyecto del Huila vale 80 mil millones de pesos al año. Colombia Mayor es otro frente de adecuada atención dentro de la asignación de recursos en el Huila. De los subsidios a los colombianos de más de 65 años en condición de indigencia, 36 mil millones de pesos. Pero bueno, no vinimos a hablar del programa del dólar. Con una carga de café en 640 mil pesos y el crecimiento del dólar, la producción de café generará ostensible dividendo. 4.2... Perdón, de 5.2 billones de pesos. 5.2 billones de pesos. Eso valdría la cosecha cafetera. 5.2 billones de pesos. ¿Saben cuánto valió la cosecha cafetera en el... De acuerdo con la visión oficial actual, la reestructuración de entidades del sector agropecuario es una gran necesidad? Eso son tres veces más de lo que tenían en el 2010, pero necesitamos reformar las instituciones del sector agropecuario. Necesitamos que el sector agropecuario tenga una institucionalidad moderna que se prepare para el posconflicto. Entonces, por eso se pidió en el plan, en el proyecto de ley, una dedicada a apoyar proyectos productivos, un fondo para proyectos productivos, focalizar el INCODER en todas las actividades relacionadas también con los distritos de riego. Que tengamos un ministerio robusto, sólido. Esas facultades son muy importantes y van a ser también transformadoras para la agricultura aquí en el departamento del Huila. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi propuso elaborar estudios del macizo colombiano como insumo fundamental para encauzar esfuerzos que permitan detener la rápida degradación del principal accidente orográfico que compone el Sistema Geográfico Andino Nacional. El macizo mantiene el mayor número de páramos dentro de un mismo ecosistema. De él nacen los más importantes ríos del país y es la más rica vertiente hídrica nacional. Pero adolece de un estudio real y concreto que permita unificar el trabajo de conservación del Estado y de las instituciones públicas y privadas. Y es poder aunar esfuerzos para hacer un estudio detallado de los aspectos que se requieren para tomar las decisiones en cuanto a la política que se está elaborando para el macizo colombiano. La propuesta lleva implícita la vinculación de todas las organizaciones e instituciones oficiales y privadas involucradas en la conservación. Esto implica invitar a todas las entidades involucradas a que aporten información, especialistas, recursos para poder elaborar un estudio exclusivamente para el macizo. Se cuenta con información general, información de la cartografía básica, información agrológica, información catastral. Muchos estudios geográficos hechos a nivel regional y nacional, pero nada específico dedicado al macizo. Vamos a una pausa y al regreso. El chikungunya sigue vigente en el Huila. No produce muerte, pero enfermedades colaterales sí. Nuevos laboratorios de alta tecnología tendrá el Sena Huila este año. Comité Cívico prepara celebración del Día del Río de la Ceiba. Comité Cívico prepara celebración del Día del Río de la Ceiba. Comité Cívico prepara celebración del Día del Río de la Ceiba. Comité Cívico prepara celebración del Día del Río de la Ceiba. El Día del Río de la Ceiba está latente y como la enfermedad no tiene contraindicación médica, los afectados han resuelto no acudir al médico y optan por utilizar medicamentos caseros que se convirtieron en peligro de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. Esta enfermedad viral no genera muerte en sí, pero a personas con otro tipo de dolencia, de ser atacadas les puede sobrevenir la pérdida de vida. Y por eso hemos señalado que las personas con comorbilidad con otras condiciones subyacentes en el caso de contraer chikungunya deben ser vistos en una unidad de salud. Su riesgo no es tanto por chikungunya sino la complicación de su causa primaria. Las autoridades de salud mantienen cuidadosa información de la enfermedad y de los decesos por enfermedades conexas al chikungunya. Se ha corregido el dato en relación con Colombia. La mortalidad en Colombia por chikungunya es cero. Y si la comunidad colabora y participa y se logran cumplir las medidas recomendadas, esto debe permanecer así. Es un virus nuevo, pero no es un virus que tiene la agresividad de lo que la gente especula. Hay más riesgo de morirme por complicaciones de mis enfermedades crónicas, por descompensación si no tomo mi medicamento, o quizás de que salga a la calle y me levante un vehículo. Los índices de productividad regional los presiden los de competitividad, que surgen del compromiso social que tiene el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tanto en la formación de aprendices como en la prestación de servicios a empresas y organizaciones civiles del área de influencia de la dirección regional. Para ello necesitamos tener servicios y ambientes de alta tecnología. Y uno de los servicios que presta el SENA, según la ley 119 del 94, son los servicios tecnológicos, es decir, servicios a empresarios que no lo puede ofrecer una empresa de la región. Para tal fin hemos participado en una convocatoria nacional con unas propuestas muy concretas. Una de esas iniciativas es la implementación en Neiva de un laboratorio de metrología. Han aprobado recursos para contar en Neiva, para implementar en Neiva un laboratorio de metrología, que sirve mucho a la industria porque permite calibrar instrumentos, porque permite precisar medidas con estándares internacionales y nacionales, por supuesto. La otra iniciativa se relaciona con el laboratorio de metalografía. Ha autorizado también recursos para contar con un laboratorio de metalografía, que va a permitir medir las condiciones de los materiales que van a ser usados en procesos industriales y agroindustriales. La certificación para la optimización de redes para internet, otro de los servicios que proporcionará la regional del SENA. Todo el tema de certificación internacional de redes, de fibra óptica, de cableado estructurado, con unos ambientes de certificación internacional. Las normas exigen que cuando uno instala un cable, cuando uno instala una fibra óptica, estén certificados internacionalmente, y eso no lo teníamos acá. Entonces ahora lo vamos a tener una vez lo implementemos, y entonces otro servicio tecnológico que podemos ofrecerle a nuestros empresarios. Tanto los laboratorios como la certificación en redes entrará en operaciones en el cuarto trimestre de este año. Ya nos colocaron los recursos por 2.200 millones, estamos pendientes de la asignación por resolución de los otros recursos faltantes, ya estamos haciendo la formulación de todos los requerimientos, vamos a avaliarlos con los centros que tienen la experiencia en Bogotá, porque no vamos a equivocarnos, que luego nos faltó esto, que nos faltó aquello, porque tienen que ser ambientes que cumplan normas nacionales y que estén alineados con normas internacionales, para que no vayamos a tener una talanquera acá frente a un requerimiento de un empresario que diga, ah bueno eso me lo valía nacionalmente, pero yo quiero que si lo voy a Alemania a trabajar también me sirva en Alemania. Entonces necesitamos tenerlo totalmente alineado con las normas internacionales también. Yo aspiro que durante este primer semestre estemos terminando de hacer las compras y la instalación tiene que arrancarse en julio de este año. Declaran al 10 de abril como Día del Río Las Ceibas, fecha en la que hace un año, más de 45 mil neibanos se volcaron a la calle para exigir del gobierno nacional derrogar la orden que impartió a Pacífico Roviales para explotar y explorar hidrocarburos en la cuenca de la única fuente abastecedora de agua para la población neibana. La programación cultural y académica de ese día estará a cargo del Comité Cívico para la Defensa de la Cuenca del Río Las Ceibas como organización civil creada con ese propósito. El mejor homenaje que se le puede hacer a la cuenca hidrográfica Río Ceibas es que para esta fecha, el 10 de abril, se decrete como el día oficial del Río Las Ceibas. El Comité pretendía concentrar a las instituciones que aportan recursos para la conservación de la cuenca, pero la CAN retiró todo respaldo a esa celebración. Hay dos eventos para esa fecha, el 10 de abril, que desde ya estamos invitando a la comunidad que se sumen a este proyecto porque ustedes son artífices en este proceso desde el año pasado. En las horas de la mañana va a haber un evento cultural con la Universidad Surcolombiana y otras universidades y colegios. Y en la tarde va a haber un evento académico en el Salón Águila donde esperamos traer de pronto, si con el favor de día, a la directora de parques nacionales y a traer algunos ambientalistas de renombre nacional e internacional. Un grupo de jóvenes se prepara para el montaje y manejo de plantas potabilizadoras de agua residual en residencias urbanas y rurales en cualquier parte del territorio nacional aprovechando tecnología alemana implementada en el proyecto de acuatrónica del programa sobre automatización industrial del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA como lo explica uno de los aprendices. Es un proyecto de potabilización del agua, o sea, ¿qué queremos con ese proyecto? Queremos que la gente sea consciente de que está malgastando el agua y la reutilice. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, en su caso, usted todos los días se baña. En su caso, usted todos los días se baña. Entonces, toda esa agua que cae a las cañerías, todo eso, eso es lo que queremos reutilizar y para eso es esta planta y este proyecto y este laboratorio, como usted lo dijo. El proceso comienza cuando el agua que se utiliza en el hogar para dirigirla a la planta potabilizadora. Va a ir a las plantas, a las plantas que se ven ahí. Entonces, después que vayan a las plantas en la programación, que es el software que se ve allá en el computador, vamos a darle la orden de que haga todo el proceso. Entonces, como ya tenemos el tanque, como se dice, el tanque con el agua sucia, va a haber una bomba que succiona el agua y la va a pasar por unos filtros. En ese filtro se van a separar las estructuras líquidas de las sólidas. De ahí va a pasar a la planta donde se va a aplicar el cloro, el cloro y ahí va a haber un sensor de pH que nos va a decir la acidez, los alcalinos, todo, etc. En caso, como ustedes ven, ahí hay cloro, pero también se puede utilizar potasio, ozono, etc. de químicos. Después de que pasa por ese sensor, va a otra planta que se llama la planta de suministro, que es donde ya va a salir el agua, el agua pura, como se dice. El proceso no es para purificar agua del acueducto, sino la que ya se ha utilizado en la residencia. La misma que nosotros gastamos a diario, bañándonos, lavándonos la cara, utilizando la lavadora, aguas, etc. Volverla, pasar por este proceso, que caiga, a lo que cae, pasa por este proceso, llega otra vez a la misma parte y poderla reutilizar. La Asociación Laboral Estudiantil Cooperativa, ALECOV, por medio del programa Proyectos Internacionales, se ha convertido en el eje central para que en Neiva, los colegios de calidad, respondan con criterio social a la institución pública con verdaderos resultados entre jóvenes de sectores populares. Esta experiencia, que cuenta con buenos resultados en España y otros países europeos, usa excedentes cooperativos que, combinados con aportes oficiales, convierten a las instituciones en verdaderos centros de impulso a la formación con sentido social. La propuesta de colegios de calidad que mostramos aquí en Neiva es el fruto de la experiencia de muchos proyectos que desde nuestra empresa venimos ejecutando tanto en Colombia, como en ámbitos españoles, como en Marruecos, donde tenemos también proyectos de gestión de centros educativos y, últimamente, también cuatro centros educativos en Arabia Saudí. La inversión de recursos de forma seria y responsable permite convertir al centro educativo en algo amigable para el joven. Los criterios de calidad son muy importantes a la hora de conseguir un índice de abandono bajo y una receptividad por parte del alumno a la formación oficial que ofrecen las instituciones aceptable, de tal forma que el alumno quiera cursar ese tipo de estudios en esos ámbitos de aprendizajes que son mucho más amigables. El colegio de calidad reduce la deserción escolar y forma al joven con sentido de vida y proyección social. Desde hace 20 años tiene su sucursal en Colombia con personal 100% colombiano donde estamos desarrollando todo tipo de proyectos educativos desde el ámbito de identificación de necesidades formativas, desarrollo curricular, incorporación de equipamiento diáctico-técnico. La modificación actual del clima llegó para quedarse y mitigar el impacto negativo es responsabilidad de todo ciudadano, sea cual fuere su condición económica, religiosa, política, de raza o de sexo. Veamos esta explicación. Hacer frente al cambio climático, ¿qué significa eso? El clima siempre ha determinado nuestra forma de vida. Cuando cambió en el pasado nos adaptamos. ¿Dónde está la novedad en adaptarnos hoy al cambio climático? ¿No deberíamos centrarnos en otros retos como la educación, el desempleo y el desarrollo económico? En efecto, el clima siempre ha cambiado. Pero el cambio reciente ha ocurrido en un espacio de tiempo mucho más corto, provocado por nuestras emisiones de gases tales como el dióxido de carbono y metano, que aumentan el efecto invernadero en la atmósfera. El resultado, la Tierra se está calentando. Este cambio en el clima nos está conduciendo a impactos significativos. Los glaciares se derriten mucho más rápido de lo esperado. El nivel del mar aumenta y es muy posible que sequías y acontecimientos climáticos extremos, tales como ciclones, se vuelvan más frecuentes. Estos impactos destruyen el sustento y el hogar de las personas, perjudican nuestra infraestructura y trastornan la comunicación y el comercio. Además, el cambio climático está poniendo en peligro el éxito del desarrollo y, a menudo, los más afectados son personas en condiciones de pobreza y marginación. Entonces, es evidente que estamos en pleno cambio climático. Si se acelera más, depende de nuestro estilo de vida y de nuestras actividades económicas. Entonces, ¿basta con reducir las emisiones de carbono? Bueno, aunque frenásemos las emisiones en el acto, el mundo no dejaría de calentarse inmediatamente debido a la cantidad de gases que ya hemos emitido. Por eso debemos hacer ambas cosas. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos al cambio climático. Exactamente. ¿Cómo podemos adaptarnos tomando en cuenta que desconocemos el alcance exacto y la forma del cambio climático? ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Mables Televidentes, una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Guila. Estos son nuestros titulares. Vamos a una nueva pausa, pero al regreso, ingenieros ambientales dispuestos al trabajo de conservación del entorno ambiental en la región. Los profesionales de la ingeniería ambiental egresados de universidades regionales se convierten en importante evaluarte para conservar el entorno y apoyar a organizaciones y empresas dedicadas a ejecutar acciones en favor de las reservas naturales y la reducción del impacto negativo que deterioran el ambiente. Pues afortunadamente, yo he sido muy afortunada. El campo laboral para un ingeniero ambiental es bastante amplio. Nosotros como seres humanos generamos una serie de impactos ambientales que se generan en todo tipo. Desde las actividades para satisfacer nuestras necesidades básicas hasta las actividades laborales, todo genera una serie de impactos ambientales. Nuestra función es poder mitigar, prevenir y controlar este tipo de impactos que estamos generando. Es así como la profesión del ingeniero ambiental tiene un campo de acción muy amplio en empresas privadas, empresas públicas, corporaciones y demás, para poder desempeñar actividades que vayan enfocadas a la protección de los recursos naturales. En ese sentido, la Universidad Surcolombiana cuenta con un buen equipo de trabajo. Bueno, la Universidad Surcolombiana está marcada en una política ambiental muy amplia, que no solamente se enmarca en el agua, en el recurso natural más importante, sino que se enmarca en todos los impactos que está causando, desde emisiones atmosféricas, gestión de residuos, ahorro insuficiente de los recursos naturales, ahorro insuficiente del agua, de la energía y demás. Es así como nosotros, como oficina de gestión ambiental, tenemos un equipo multidisciplinario, profesionales, licenciados, ingenieros agrícolas, que son muy comprometidos en este tipo de actividades. El grupo universitario encausa esfuerzos hacia la divulgación para que la sociedad se involucre en la acción preventiva y de conservación. Todo nuestro equipo de trabajo se encuentra enmarcado en trabajar en pro de la mitigación de un impacto ambiental que estamos generando nosotros como Universidad Surcolombiana. Y hemos decidido convocar a diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales del municipio con el objetivo de que conozca la comunidad universitaria, somos más de 10.000 personas involucradas dentro de esa institución, conozcan cuáles son las actividades que desarrollamos como universidad y como empresas invitadas enfocadas a la protección del medio ambiente. Entre las actividades más recientes estuvo la conmemoración del Día Internacional del Agua. Y con ella buscamos que haya una proyección social, no que las actividades se queden dentro de las cuatro paredes de la institución, sino que busque hacer una proyección social que cause impacto. Es así como nos involucramos y creamos unas sinergias y unos enlaces muy importantes con diferentes entidades. Las entidades que están acá en la Universidad Surcolombiana haciendo una exposición en esta feria son entidades muy comprometidas en las cuales formamos un tipo de comité en el momento de desempeñar diferentes actividades que vayan hacia un mismo objetivo. Todo este tipo de acciones tienen como fin último capacitar para reducir el daño en los recursos naturales. En todos los campos de generación de impactos ambientales el problema es desde la generación, desde donde se está generando el foco de contaminación. Si nos enfocamos en el agua, el problema viene siendo desde el generador, desde nuestros domicilios, desde nuestras casas, entidades universitarias, entidades de colegio. Es así como es muy importante la capacitación y la formación de estos generadores. Si nosotros enseñamos a las personas el cuidado y la importancia de este líquido vital, podríamos tener unos ciudadanos más competentes y ciudadanos más capacitados y formados en este tema, con el objetivo de que desde un inicio se prevengan las cosas y no simplemente después estar controlando o mitigando algún impacto que ya se ha causado. Antes de despedirnos les recuerdo que pueden seguirnos en el Facebook como TV Noticias o en el Twitter como arroba TV Noticias Call. Y si se perde de algún detalle, visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!